mi nombre es Héctor en este video tutorial vamos a conversar cuáles son los cálculos principales que debo de tomar en cuenta en un sistema fotovoltaico en un sistema fotovoltaico ya sea para instalar cámaras cosas del hogar etcétera para entender un poco mejor yo he estado analizando lo y podemos decir que debo de sacar unos valores unas cantidades de kilovatio hora de los diferentes eventos o los diferentes escenarios que existen el primero yo tengo que saber cuánto es la carga que se le conoce como energía de carga total si tengo unas cámaras cuánto me consume la cámara el switch si tengo una antena etcétera si tengo en la casa un televisor un microondas etcétera yo voy a hacer la sumatoria de todos esos tipos de artículos o de productos o de dispositivos que quiero es que funcione no con la energía normal si no hablemos con la energía solar también tengo que calcular yo sé por ejemplo que es 1570 watts horas por día esto es lo que yo tengo el cálculo en el sistema fotovoltaico cuando yo ya lo instaló en la vida real hay muchas mermas muchas pérdidas esas pérdidas tengo que también cuantificar las tengo pérdidas en los equipos tengo pérdidas en el panel etcétera entonces tengo que ver cuánto verdaderamente necesita el sistema tengo que calcular el total de la energía generada por el sistema fotovoltaico que tiene que ser superior a la energía total de los dispositivos que yo calculé yo supongo yo tengo 1570 en unas cámaras y un grabador por un ejemplo yo instalo el sistema fotovoltaico y necesito poner la energía como no hay energía eléctrica hidráulica yo necesito es paneles solares y analizando los cálculos que ya lo vamos a ver en las otras láminas y también lo vamos a ver en excel tengo que es 3376 watts hora por día eso es lo que yo voy a necesitar y mi tercer bloque se puede decir el panel el panel tiene algunas variables voltaje amparaje potencia que lo vamos a ver y tengo que saber cuánto es el que él me genera watt hora día 215 son valores que los hemos sacado tanto en la hoja de excel como en las diapositivas y los paneles en este vídeo no incluyo lo que es baratería lo que es en paneles si los debo con la cantidad yo voy a tener 48 en el ejemplo son 16 paneles de los cuales son dos grupos que tienen en serie y tienen 8 en paralelo entonces la energía de carga total es aquella que yo ya voy a sumar cada uno de las potencias que tienen accionado a la cámara etcétera 1570 entonces la energía total generada por el sistema fotovoltaico cuánto yo necesito yo tengo una fórmula que es factor de seguridad más la energía generada más la energía extra que es de un 20% entonces para yo calcular la energía generada esta variable que no tengo la energía generada es energía de carga total que habíamos dicho que esos dispositivos de equipo necesitan 1570 watts hora por un coeficiente total habíamos dicho que nosotros iba a perder y no iba a ser tan eficiente el 100% lo que viene a hacer es las baterías el inversor el regulador tiene algunas variables que la vamos a ver en las láminas en excel ya mismo que nos van a indicar que es 0.6 entonces la energía generada es 2585 2558 kilovatios hora pero la total la total tengo que tomar en cuenta aquí viene a ser los 2558 es lo que me va a generar pero no estoy tomando en cuenta el medio ambiente el medio ambiente significa que si viene una paloma en sucia te cae unas hojas que cae polvo te cae cenizas entonces esto disminuye la eficiencia de tu sistema fotovoltaico tú habías calculado 2558 pero sin ningún tipo de variable externa también tienes energía extra energía extra también la vamos a cuantificar en excel es aquel 20% que tú vas a calcular si está nublado por dar un ejemplo por ejemplo está nublado entonces haciendo este cálculo me sale que es 3378 ya vemos que es considerando el entorno las dos variables sumándole el 10% de seguridad ya sabemos lo que es las hojas, la caca de paloma, etc. y tenemos energía extra entonces si analizamos la energía de la carga total era de 1570 que se supone que sumamos todas las potencias nosotros teniendo un sistema perfecto sin ningún tipo de merma hubiera sido considerando la merma solamente de los dispositivos del sistema fotovoltaico es 2558 pero si consideramos el entorno me sube a 3376 kilowatt hora por día entonces ya tenemos de donde sale este valor y este valor entonces aquí estamos considerando el ambiente el ambiente el extra y la merma también que existen los equipos nosotros sabemos para calcular nosotros cuánto es que me produce watt hora un panel me dicen que es de 85 watt que es de 75 watt pero esto es en un día 215 272 watt hora por día me viene un sticker pegado con una de las características técnicas las que a mí me interesa son me dice por ejemplo me dice que es 200 watts cuando es un voltaje circuito abierto cuando es el amperaje el circuito abierto significa que cuando hay alguna falla de alguno de los componentes se dañaron se rompieron se unieron los cables de un cortocircuito hasta qué voltaje hasta qué amperaje llega es igual que la energía cuando tú estás en la casa y hay un cortocircuito salta el breaker esto te va a decir hasta qué capacidad puede llegar estos son los que a nosotros nos interesa te dice cuánto es el máximo voltaje que puede llegar a tener el panel solar el máximo voltaje es 17.97 y el amperaje lo máximo que puede llegar o sea cuando tiene mucho sol 12 del día por dar un ejemplo 11.13 amperios bien en nuestra práctica he considerado es un panel con una potencia nominal de 85 watts watt hora el voltaje el voltaje máximo que puede tomar es 17.4 y el amperaje es 4.89 esas son las características del panel los watts 85 el voltaje 17 y el amperaje casi 5 bien entonces nosotros ya sabemos cuánto genera cuáles son las características pero cuánto me generaría en un día energía diaria proporcionada por el panel solar cuántos watts me puede dar en un día entonces la generada total es potencia de pico de panel cuando escuches el pico es la máxima potencia o voltaje que puede llegar a tener por horas solares pico dependiendo del país aquí en el ecuador son casi 4 horas hay otros que es una hora que es 3 horas etcétera esto va por eso que es por día porque estás tomando en cuenta el número de horas pico solares tensión nominal del panel y tensión pico del panel estas son las dos variables la que es el voltaje más alto dividido para el más bajo me sale que es 215 ya la vamos a ver en excel en este momento para ir avanzando bien entonces teníamos aquí 215 si yo me voy es a las láminas de excel yo me voy a excel yo he hecho un pequeño cuadrito entonces el número 1 yo ya calcule sume es 1570 watts el número 2 que viene a ser el sistema generado cuanto me va es cuanto yo necesito para cubrir la demanda de los 1570 considerando el medio ambiente considerando los extras etcétera me está indicándome que es factor de seguridad factor de seguridad las variables son factor de seguridad que el estándar la norma es el 10% la energía generada y la extra que es el 20% que es el 20% eso viene a ser el la energía generada total que viene a ser es el 20% entonces de esta forma yo puedo ver entonces la energía generada total viene a ser es la energía de carga total energía de coeficiente total vamos a ponerlo aquí dividido para el número total entonces tendríamos así tendríamos la energía de carga total que es 1570 que es lo que los dispositivos tenían que era el número 1 que era el primer módulo yo voy a dividirlo para el coeficiente que es 0.61 me sale 2558 2558 esa es la energía generada y la que es la total esto es tomando en cuenta sin tomando en cuenta sin tomar en cuenta esto viene a ser solamente tomando en cuenta la merma o la pérdida que viene a ser del inversor del regulador de la batería pero si yo quiero ser más exacto tomando en cuenta el medio ambiente viene a ser es el factor de seguridad más multiplicado por la energía generada que es 2558 y por la energía extra aquí viene a ser y de ahí yo ya saco lo que corresponde a los 3376 si voy a las láminas yo ya sé que esto es lo que yo sumé 1500 yo sé que es mi 3376 considerando la energía solamente llamémosle la eficiencia que no es el 100% de cada uno de los componentes y viene la energía la eficiencia la energía generada total del sistema fotovoltaico tomando en cuenta es el entorno ahí me sale 3376 regresemos es a las láminas el número 3 que era el panel ya analizamos lo que es la sumatoria de todos los dispositivos a ser cubierto con una energía fotovoltaica cuánto necesito que la energía me dé el sistema fotovoltaico considerando primero la merma de cada uno de los dispositivos después es tomando en cuenta el medio ambiente el extra y la seguridad el número 3 viene a ser es la que cuántos watts por día me puede dar el panel el panel es potencia pico del panel por horas solares pico por tensión nominal del panel por tensión pico del panel entonces sabemos que la potencia pico del panel como dato es 85 watts que es lo que está en el sticker horas solares pico en el ecuador es 3.68 otros le dicen que es 4 tensión nominal del panel 12 voltios porque va a trabajar con dispositivos de 12 voltios y tensión pico 17 es lo máximo cuando escuchen la palabra pico es lo máximo que puede llegar es 17.40 entonces aquí me sale cuánto es la energía del panel que es 215 si vuelvo a las láminas me sale 215 bien vamos a ver el número de paneles paneles en serie y en paralelo ya analizamos esta parte está sencillo entenderlo así entonces tenemos energía de la carga ya sabemos que es el módulo que es la sumatoria de todos los dispositivos la energía total hecha por el sistema tomando en cuenta los factores de seguridad energía generada energía extra y el tercer valor que me interesa o cantidad es la energía proporcionada por el panel social en un día tomando en consideración las horas solares pico esto varía dependiendo del país sabemos que tenemos un panel solar enfoquémosle que es como una batería de carro tiene positivo y negativo me dice que la potencia nominal es 85 el valor máximo de la potencia es 17.4 voltios y del amperaje 4.87 para no confundirnos mucho porque queremos armar llamemos la araña cuando es serie significa que vas a colocar en serie vas a tener dos vas a conectar el positivo con el negativo por aquí entran los electrones entran los electrones sale el positivo del positivo va el negativo y vuelve a salir y estas son tus dos puntas que vas a utilizar panel 1.85 los dos paneles son exactamente igual cuando son en serie en serie recuerda que tú necesitas llegar llegar lo más próximo lo más próximo para cubrir tu demanda necesitas llegar a 3.376 ese es tu objetivo 3.376 que quieres llegar a ese valor o el muy próximo porque vamos a dar cuenta que no vamos a llegar el valor porque solo estamos considerando 3 días 3 perdón 4 horas entonces cuando es en serie el voltaje se suma si yo tengo aquí 85 watts 85 watts tengo voltaje de 17.4 más 17.4 me sale que es 38.40 el amperaje se mantiene entonces cuando es serie vas a aumentar el voltaje cuando es paralelo vas a aumentar el amperaje se suma el amperaje colocas negativo con negativo positivo con negativo positivo como son los dos paneles del mismo tipo me está diciéndome que el amperaje es 9.78 de esta forma yo estoy determinando primero tengo que saber yo ya sé que tengo que tener una cantidad de watts o de amperios también para poder cubrir esa demanda que era de 1570 y pico entonces tenemos la energía 1570 la cada panel me produce 215.72 considerando que son casi 4 horas de sistema 3.376 entonces el número de el cálculo de la cantidad de paneles de paneles número total de paneles es la energía generada total que sabemos que es 3.376 ya sabemos que es total porque incluye todo el entorno y los dispositivos que se pueden dañar todo el entorno contingencias todo eso dividido para la energía del panel que es 215 que también calculamos esto fue el módulo el número 3 la energía del panel esto fue la energía total que es el número 2 yo divido para la 2 me dice que son 15 paneles 15.165 prácticamente 16 paneles yo sé para cubrir esa demanda de 3.376 considerando 215 que viene a ser es es la energía del panel yo necesito 16 paneles entonces el número de paneles en serie es mucho mejor trabajar a 24 voltios pero bueno voltaje nominal que son 17 dividido para el voltaje que tú quieres trabajar que es 12 voltios me dice que es 1.45 paneles en serie necesito 2 paneles en serie y paneles en paralelo número total de paneles 16 dividido para el número de paneles en serie 2 8 paneles y simuladamente necesito agrupar agrupar 1 2 3 4 5 6 7 8 en paralelo 8 en paralelo y todo este estén en serie fíjense cómo está organizado los paneles entonces para calcular cuánto me viene a ser en paralelo cuánto es en paralelo en paralelo yo sé que son 8 paneles 1 2 3 4 5 6 7 8 en paralelo se me suma el amperaje cada uno de estos tiene 9.78 significa que el amperaje es 78 con 24 amperios en serie y vamos a sumar el voltaje como me dice que tengo 2 solamente tengo 2 en serie 17.4 con 17.4 34.8 fija que la potencia la potencia que me da este panel considerando solamente 3 horas de full luz full energía energía solar me dice que es 2700 2723 kilovatios hora entonces 2700 pongámosle 2750 2750 y nosotros necesitábamos era 3000 2700 falta como 500 pero aquí tienes que tomar en cuenta que no todo va a estar encendido al mismo momento tampoco no todo va a estar encendido al mismo momento para que te consumas todas las variables a no ser que sea un sistema de cámaras y si necesite estar todos cámaras significa que va el switch el radio enlace las cámaras IP etc ahí es diferente pero aquí puedes tener una pequeña merma entonces y finalmente la dimensión del banco de batería lo va a dejar para bueno vamos a ver el banco de batería de igual que los paneles solares se pueden poner en serie y en paralelo ya sabemos que cuando es serie va a aumentar es el voltaje cuando es en paralelo aumenta el amperaje a ti te interesa saber cuántos amperios vas a necesitar para cubrir la demanda de los dispositivos que eran mil y pico necesitas 428 entonces energía cargada total tú ya sabes que esta es la energía que tú necesitabas originalmente abastecer días de autoridad estoy comentando que los días de autoridad significa que va con poca en la semana yo estoy asumiendo que 3 días o sea 4 noches no va a haber va a estar nublado y le pongo más 1 esto es dividido para el valor nominal que es 24 redondeando redondeando pd que es profundidad máxima de descarga de la batería que es 0.8 ndb eficiencia de carga de la batería estas son variales se puede decir constantes manejando la norma que siempre la vamos nosotros a tener este puede variar y me dice que mi banco de batería va a ser de 428 yo espero hacer un segundo video donde voy a complementar otros tipos de información con respecto al inversor con respecto a las baterías en serie o en paralelo espero que les haya gustado este pequeño videotutorial espero que se suscriban saludos no